En nombre de cuatro integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical pedimos la autorización para abstenernos en esta insistencia. La verdad que nosotros, y humildemente quien habla con otros actores, hemos hecho casi lo imposible para que haya un consenso, para que podamos sacar un texto definitivo. No fue posible, muchos me preguntaban y yo siempre decía que era optimista, sigo siendo todavía optimista porque yo creo que la Cámara de Diputados tiene que definitivamente resolver esta cuestión. El justicialismo tiene el número suficiente y nosotros hemos decidido como bloque de la Unión Cívica Radical volver a sentarnos a nuestras bancas, a dar el quórum y también permitir el tratamiento de esta cuestión, de que puedan insistir con su proyecto. Habida cuenta que a todas luces no hemos podido llegar a un texto definitivo entre lo que es la representación mayoritaria que nosotros tenemos como espacio político en la Cámara de Diputados, con la representación mayoritaria que tiene el justicialismo en la Cámara de Senadores. La verdad que ha habido un esfuerzo de distintos actores muy grande para que podamos tener este texto único. Esto no fue posible, pero reitero, espero por lo que estamos viviendo, por la situación de urgencia, de emergencia y lo que se nos viene hacia adelante en todo sentido, en materia de salud, en lo económico, en lo social, en lo productivo, en la defensa del empleo, que se puede encontrar definitivamente la posibilidad de darle más herramientas al Ejecutivo porque eso es lo que estuvimos trabajando para que puedan responder de la mejor manera a la situación que estamos atravesando.